gente miren qué pamparita gente miren qué linda esa que se ve en el aire ya psicópatas denle a me gusta y suscríbanse gente lo que aún no están suscritos combate de chichigua gente que lo que guerra de culebrina hay par de chichigua en el aire el bayonito por allá con la de él el miedo que tiene para dónde que va maloma baby de este lado que lo que dice con la pamparita ay 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 miren allá que psicópatas la gente miren qué lindos eran chichigua 12 luego la él tiene miedo de ahí sí para arriba la grandota ahí va ahí en campana la menor jajaja y coño gente denle a me gusta y suscríbanse lo que aún no están suscritos bendiciones mi queridísima gente un saludo para todos nuestros seguidores fieles miren qué linda se ve esa chichigua móvela en el aire ahora suba corre chiquitín corre ah te agarran vamos a ver cómo sube vamos a ver cómo sube eso ay ay sí ahora es verdad ahora es ahora es Deja el espacio No, por bien Deja el espacio Mira, mira Mira, mira Mira, mira Mira, mira Mira Y con la que hay alcohol Ay, ya, déjame Porque la gente no se está metiendo ¡Gracias!